Dentro del Parlamento Europeo hay dos grandes obsesiones, hablando en cuestión internacional, que es de la que me ocupo yo. Un Parlamento dominado por una derecha extrema polaca y alemana, que lo que ha sustituido prácticamente es esa idea en contra de la Unión Soviética, antisoviética, por ser antirrusa. Y otro de los puntos de fricción continua, en el cual está de una manera casi obsesiva, es el ataque a Venezuela. Hemos tenido siete urgencias de derechos humanos, siete resoluciones sobre derechos humanos, en el Pleno del Parlamento Europeo, que si lo comparamos con otros países, que sí están conculcando los derechos humanos, como puede ser México, 2006, 26.000 desaparecidos. Eso tendría que haber, solo hubo una resolución, y vinculada al tema de los 43 desaparecidos. En estos días hemos escuchado con los pelos de punta las declaraciones del señor X, el jefe de los GAL, que practicó el terrorismo de Estado, diciendo que en Venezuela se vulneran más los derechos humanos que en la dictadura de Pinochet. Eso es un insulto a los miles de desaparecidos, torturados, o incluso al propio Salvador Allende, que compartía, según se dice, lo de socialista. Lo que pasa es que este señor, Mr. X, tiene poco de socialista. En nuestro país estamos asistiendo también a que Venezuela es prácticamente una noticia local, porque sirve para mentir y mentir, y sobre todo para intentar hacer caer y reconfigurar ese espacio que rompió las dos mentes geniales de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Es decir, ese nuevo espacio regional creado en torno al ALBA, a la CELAC, a UNASUR, a Petrocaribe, al MERCOSUR, que dan una dimensión diferente y le quitan espacio y profundidad, sobre todo a Estados Unidos, el cual era su patio trasero. Y sobre eso, en Europa, unos poquitos diputados y diputadas del Grupo de la Izquierda Europea, entre los que me encuentro, pues tratamos de dar una voz, por lo menos, para que se escuchen cosas diferentes, a pesar de que les molesta bastante. Gracias por ver el video.